Muchas gracias. Manuel Ibarra, muy buenas noches. Buenas noches, Luis, Kurt, aquí en este Thursday Night Live para que se sienta incluido el compañero. Tengo un problema con la lengua cuando quiero pronunciar el inglés, solo me sale si tengo unas copitas encima. Julio Obrónima, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Bueno, bueno, ¿me escucho? ¿Me veo? Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué tal, Luis Guillermo? Pues qué gusto estar aquí en la mesa con los compañeros alternando para este programa, porque pues como bien acabas de decir, pues hay bastantes temas para platicar. Va a ser un jueves con muy buena charla y desde luego un saludo a toda la audiencia que está conectada en la transmisión. Saludos, Kurt, saludos, saludos. Pues empecemos. El día se presta para ello, para hacer una reflexión profunda, Kurt, sobre pues este acontecimiento, decía yo al principio del programa, este acontecimiento histórico, al menos en el Estado de México, el PRI. El PRI ha sido desplazado. Yo me atrevo a decir que ha muerto, pero quizá no. ¿Cuál es tu perspectiva de este momento histórico? Es un día histórico, como bien dices, Luis Guillermo. Estamos hablando del régimen del PRI que dura efectivamente 100 años en el Estado de México. Obviamente, pues un régimen de corrupción, de violencia, de mal gobierno en todos los sentidos de la palabra, que ha asumido al pueblo de Domex, pues es una miseria muy innecesaria. Tomando en cuenta que el Estado de México tiene el PIB, creo que el segundo PIB de todos los estados de la república. Tiene industria, es un estado materialmente rico. Obviamente tiene proximidad a la Ciudad de México. Pero, pues, ha tenido la lastre durante décadas y décadas de, pues, estos horrendos gobiernos del PRI. Que además usaron el Estado como su caja chica para financiar sus fraudes y sus, este, todas sus, este, desviaciones de fondos, este, malhechores y todo esto en otros estados. Es decir, pues, el grupo de Atlacomulco, que realmente dominó ahí desde los años 40 en Edomex, pues fue el grupo que, pues, este, llegó a dominar el PRI a nivel nacional, en el tiempo, obviamente, de Peña Nieto, con Montiel atrás y todos ellos, ¿no? Y desde Edomex, pues, irradiaba, ¿no? Dinero, ¿no? Del presupuesto, ¿no? Para diferentes operativos y fraudes, ¿no? En diferentes estados. Entonces, el que el PRI haya perdido, este, el Estado de México, es decir, no es acontecimiento menor y no se puede subrayar, este, demasiado, ¿no? Su, su, su importancia, ¿no? Además, con una candidata como Delfina, ¿no? Que ya, pues, ya ganó en 2017, ¿no? Este, hubo, este, hubo uno de esos famosos operativos fraudulentos del PRI en su contra, ¿no? Pues, ya, este, regresó a eso. Este, tuvo una muy buena organización esta vez, ¿no? Que fue necesario, ¿no? Como vimos, ¿no? Ganó por, creo que fue ocho puntos cuando incluso las encuestas pintaba un poco más. Nunca hay que subestimar al dinosaurio, sobre todo cuando está en su propio territorio, en sus propios dominios, ¿no? Pero, este, lo importante es que lo logró, ¿no? Y ya estamos, este, pues, este, viendo, este, el principio de otra época, ¿no? Otro, otro momento para un estado tan, tan sufrido ahí. Y esto, pues, pinta muy bien para tener más y mayor comunicación y colaboración con la Ciudad de México, para cuestiones de salud, para cuestiones educativas, para cuestiones de transporte, ¿no? Para mucho más. Además, siendo maestro, yo, de corazón, siempre me da mucho gusto que haya más de nosotros, de maestros, ahí, este, en el gobierno. Porque nosotros, este, que hemos estado con grupos, y en estados como Oaxaca, pues, este, pues, no hablo nada más por mí, hablo de maestros y maestras que han visto cosas, pues, mucho más críticos que yo, ¿no? Pues, saben, ¿no? De las necesidades de las comunidades. Saben de lo que es necesario. Saben, este, de lo que el gobierno, el sector público tiene que actuar y operar. ¿Quién más? Que los maestros que van a cada comunidad de este país, incluso las comunidades más remotas. Entonces, pues, este, pues, ya, mucho, este, este ánimo para el gobierno de Delfina, y, este, pues, una nueva época, sin duda, en el Estado de México. Ha sido una temporada, una semana de muchísima información, Julio, muchísima información política, muchísimos reacomodos, muchísimas fuerzas que se están moviendo dentro del gobierno, dentro del movimiento de transformación, y también fuera. Veíamos hoy, hace unas horas, un tuit que publicaba a Claudia Sheinbaum de una reunión que sostuvo con quien fuera la coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, una de las principales artífices, de acuerdo con todas las versiones del éxito de la campaña de López Obrador en 2018, Tatiana Cloutier, una mujer que fue desplazada porque ella misma lo decidió del primer círculo de poder del presidente López Obrador, y que parece regresar ahora a la, pues, a la esfera del primer círculo de Claudia Sheinbaum. Estos acomodos hablan de que Claudia está, Claudia está trabajando por la unidad, por la recomposición, pero también pensando ya en la carrera presidencial. ¿Cuál es tu lectura? Fíjate que este tema es súper interesante, a mí en lo personal se me hace muy interesante, y lo quiero, lo quiero recapitular, lo quiero mencionar de la siguiente manera. A mí en lo personal no se me hace nuevo, ni se me hace extraño o ajeno, que actualmente, como se le dice comúnmente a Tatiana Cloutier, la tía Tatis, se haya reunido con la doctora Claudia Sheinbaum. Yo recuerdo claramente, fíjense muy bien, el día que ella se presentó en la mañanera, la manera de cómo habló, de cómo estuvo dirigiendo hacia el presidente, le hablaba de tú, pero no por tutearlo, por faltarle el respeto, sino porque yo en lo personal percibo que sí hay demasiada cercanía y, a veces, también confianza, inclusive me atrevo a decir que es un respeto al que, o una manera muy poco común, a la cual no estamos acostumbrados, o muchos no están acostumbrados, que un secretario de Estado o alguien así se dirija, y más siendo una mujer, hacia quien es el presidente. Por ahí, en esa transmisión, en esa mañanera, ella dijo claramente que ella se iba a ir, que le agradecía porque le habían dado la oportunidad de estar en las grandes ligas, y después de las grandes ligas, ahora se pasaba a la porra. Yo me quedé con algo muy, 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 con un sabor de boca muy, muy peculiar al respecto, porque dije, a ver, se están hablando en un lenguaje de béisbol, ella le habla de tú, hay mucha confianza, hay mucha, efectivamente, hay mucha cercanía, pero la cercanía no nada más es con él, sino con su círculo cercano, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y sabemos perfectamente que dentro de ese círculo cercano de mujeres dentro de la 4T, pues desde luego también siempre ha estado Claudia Sheinbaum. Y bueno, se vinieron las declaraciones en los medios de comunicación, en los medios de desinformación, también se vinieron un montón de noticias y opiniones, y que si es traicionero, y que si esto, y que si aquello, y ta, ta, ta. Y Tatiana Cloutier, simple y sencillamente, se replegó un poco. Y ahora que oficialmente Claudia Sheinbaum, prácticamente podemos decir que es la que va a aparecer en la boleta para el 2024, para encabezar a lo que viene siendo el movimiento de regeneración nacional, a mí en lo personal no se me hace nada ajeno. Yo de hecho en aquel entonces lo sentí, a mí me vibró eso, yo dije, aquí estratégicamente a Claudia Sheinbaum posiblemente la están replegando un tanto, para cuidarla, para protegerla, para que haga estrategia, porque vamos a ser sinceros, es una excelente estratega, ella, como operadora. De hecho, ella, lo acabas de decir hace ratito, Luis Guillermo, tienes toda la razón, ella prácticamente fue el artífice de todo el marketing político para la campaña de Andrés Manuel, y también eso ayudó a sumar aún más para que se alcanzara esta victoria contundente en las elecciones del pasado 2018. Entonces, pues, yo creo que aquí vamos a ver a una tía Tatis, o una Tatiana Cloutier, como muchos la conocen, bastante activa. A mí no me extraña, de hecho, voy a ser sincero, me agrada la idea, me agrada el hecho de que ahorita se esté acercando, y ojalá efectivamente empiece a dirigir o a tomar ciertas riendas al respecto para darle dirección a lo que viene siendo el proyecto en la campaña de Claudia Sheinbaum, para alcanzar a un, sabemos que va a ganar, obviamente, con incipiente oposición, no hay que denostarlos, no hay que demeritarlos, pero aún así, si llega Tatiana Cloutier, pues vienen refuerzos, definitivamente, y viene con una estrategia y viene seguramente con un planteamiento bastante contundente para asegurar la victoria, no nada más para Claudia, sino para asegurar la victoria y poder garantizar la continuidad de lo que viene siendo este proyecto de nación, y darle continuidad a lo que es el obradorismo, pero ahora a un estilo muy peculiar, como debe de ser, de quien ahora esté al frente del gobierno, ¿no? Y en este caso es una mujer, y pues yo creo que ahí entre ellas, pues se van a entender bastante bien, posiblemente esta noticia, algunos personajes dentro de la política, a lo mejor algunas corcholatas, a lo mejor algunos otros personajes dentro de mismo Morena, a lo mejor no les va a gustar, pero yo en lo personal, yo lo veo, yo creo que es una muy buena noticia, y es una muy buena decisión, y de alguna forma, pues todo esto es para apuntalar un éxito todavía aún más avasallador y rotundo para el 2024. En este caudal, en esta avalancha de acontecimientos, estimadísimo Manuel, pues tenemos que analizar también el huracán en el que está atrapada la botarga de Claudio X. González, no podemos obviar que está pasando quizá por su momento más crítico, decía yo al principio de esta conversación, está pues confirmándose la segunda denuncia, la segunda ya de corrupción que resulta verdadera y que resulta cierta, y por más que intente tratar de zafarse, la contundencia y la contundencia de los datos y la evidencia es absolutamente irrefutable. Xochitl Galvez es una corrupta que utilizó sus cargos, sus contactos, sus redes políticas para volverse millonaria, para catapultar su empresa y hasta para comprar una casita con un descuentazo. Así es, Luis, es de drama, de drama shakespeariano lo que le está pasando a Xochitl, digo de drama porque pues tiene mucho del ibris que mencionaban los griegos, de ese orgullo que te lleva a tu derrumbe. ¿Y por qué digo eso? Porque esta señora fue la principal golpeadora de la familia extendida del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta señora fue a acosar a unos vecinos en una ciudad en Texas, si no me equivoco, donde meses o creo un año antes, la esposa del hijo mayor del presidente José Ramón López Beltrán, rentó una casa. Ella es empresaria y heredera creo de una empresa petrolera en Brasil, es una mujer con dinero, y ella rentó una casa para sus hijos y su esposo con su dinero en Texas, y Xochitl Galvez fue e hizo un drama, un sainete más bien, con este montaje llamado La Casa Gris, o sea, La Casa Gris del hijo del presidente López Obrador. Bueno, yo creo que cualquier persona que hayamos rentado, en nuestro caso, casas o departamentos, pues sabemos que cuando dejamos de rentar y nos vamos, pues la casa no es de nosotros, ¿no? Entonces, cómo esta señora con conocimiento se prestaba a este montaje de que era la casa de José Ramón, la casa del presidente, casi decían. Y ahora se le comprueba con esta investigación de la periodista Dani Barragán, y pues también expuesta por el enemigo acérrimo, enemigo político de Xochitl, y que también le sucedió en el cargo Víctor Romo, pues de cómo se hizo de esta casa townhouse, le dicen, ¿no? Esta casota, mira nomás esta casota, Luis, seguramente esto nos alcanzará a nosotros, los que trabajamos en alguna redacción, ¿no? Con sueldos de ocho mil pesos al mes. Sí, y bueno, una casa de setenta y cinco millones de pesos, nada más. Por ahí andan unas fotos muy bonitas, mi padre, que le mando un saludo y un abrazo a la distancia, es contratista, y pues mira, muy bonitos detalles, piso de duela, este, chimenea, entonces, uno se pregunta, pues, ¿dónde, dónde una servidora pública? Porque bueno, ella es todo, ¿no? Ella es, ella es vendedora de gelatinas, pero también es indígena, pero también es pobre, pero también es rica, pero también es ciudadana, pero también es del PRIANRED, y ahora pues también, fue propietaria de una casa de setenta y cinco millones de pesos, pero no se preocupen, le dieron cinco millones de pesos de descuento, porque la compró en preventa, oh no, bueno, cinco millones de pesos, es lo que muchos trabajadores, muchos obreros de la maquila, que se la parten todos los días, campesinos, maestros de primaria, no van a ver en toda su vida, ¿no? Pero pues, para ella es razonable, esta explicación, o esta no explicación, más bien, ¿no? Porque pues no explica nada, por cierto, explicaciones y quejas que manda, desde incluso, pues, posición, su posición, o sus foros en el Senado, ella dice, pues yo, ¿por qué voy a renunciar? O sea, ella usa el Senado, para hacer estas defensas, de lo indefendible, y pues para, como para rematar, para enfocar este primer comentario, Luis, compañeros, yo, yo comentaba a otras personas, a otros amigos, camaradas, colegas, Chairos, que me parece increíble, cómo se ha desgastado Xochitl Gálvez, o sea, se ha desgastado, de una manera que, que yo creo, solo es comparable, a cómo terminó, digamos, en el slang acá, norteño, Cachanilla, terminó cateada, la pobre, este, Josefina Vázquez Mota, por ejemplo, cuando la abandonaron, cuando la dejaron, morir sola, políticamente hablando, en 2012, al fin de la campaña, así es, es ese desgaste que yo veo, en Xochitl, o sea, son muchos escándalos, de corrupción, son muchos, metidas de pata, con su propia boca, cuando dice que, sí, que quiere volver, a privatizar Pemex, o sea, realmente ese desgaste, que, que está acumulando, y todos esos, este, enfoques, que estamos viendo, por parte de periodistas, y hasta de, rivales en la política, como el señor Romo, pues yo creo que, de aquí, a diciembre de este año, vamos a ver, un desgaste, que prácticamente, va a dejar, sobre la lona, a esta mala candidata, de Claudio X González, y la prueba está, en esas encuestas de Encol, está plana, su preferencia, está en 25, 26%, y lo único que sube, son sus negativos, ¿no? Entonces, pues bueno, tal parece que, que la botarga, no va a despegar, estimado Luis. Pues ahí, habrá que, pues, analizar, ver, lo que va a ocurrir, quizá, el rumbo de los acontecimientos, esté yendo, hacia una posibilidad, de que la oposición, establezca, un plan B, estimado Kurt, un plan B, ante la debacle, ante la caída, o quizá, pues, ante la contundencia, de que, de que los candidatos, de la oposición, tienen esta cualidad, pues, simple y sencillamente, pues, lo asuman, y lo, y lo, eh, acepten, Claudia, perdón, Xochitl Galvez, pues, sigue la tradición, de Ricardo Anaya, quien, fue, evidenciado, con los moches, sigue la tradición, de Josefina Vázquez Mota, quien fue, evidenciada, con los recursos públicos, para su sociedad, civil, y al final, nos damos cuenta, de que parece un patrón, por parte de la oposición, no cambian, y nunca van a cambiar, Kurt. Precisamente, precisamente, no cambian, y, y no van a cambiar, ¿no? Y, este, es exactamente, lo que dijo, este Manuel, es decir, si vemos las encuestas, ¿no? Ella, este, no solo no agrega, a la suma de sus partidos, sino que resta, ¿no? Es decir, lo que ella, lo que Sochi ahora, está sacando números, es menor, que la suma de los partidos, en su, en su, en su coalición, es decir, está jalando, a la coalición, hacia, hacia abajo, en lugar de sumar, sumar puntos ahí, y además, decir, la candidata, de Claudia Gómez González, que es claro, ¿no? hay que decir también, que ella es la candidata, de los Estados Unidos, ¿no? USAID, y la Fundación Nacional, de la Democracia, pues, está financiando, la derecha, en este país, este, a través, de mexicanos, contra, la corrupción, en la impunidad, o, este, este, el Instituto Mexicano, de la Competitividad, que, Contra Línea, sacó su, su, este, artículo, la semana pasada, ¿no? Este, va canalizando dinero, Estados Unidos, a través, de estas, este, organizaciones, de la sociedad civil, ONGs, este, organizaciones, que parecen ser, think tanks, ¿no? Tanques de pensamiento, y ahí están metiendo, metiendo varo, ¿no? Y claro que quieren algo a cambio. Si vemos, este, los posicionamientos, de, Churchill González, Churchill Gálvez, perdón, en estas semanas, pues, básicamente, está repitiendo, básicamente, todo el concepto de Washington, ¿no? Quiere privatizar Pemex, ¿no? Volver a, este, meter inversión privada, en Pemex, ¿no? Eso se pone en todo el sector energético, que es exactamente lo que Estados Unidos quiere, además de España, Italia, ¿no? Pues, justo Estados Unidos ahora está peleando, la ley de la industria eléctrica, con un panel ahí, con el, este, con este nuevo tratado de, de libre comercio, ¿no? Esta idea de que los programas sociales solo deben ser, temporales, ¿no? Porque creen dependencia, ¿no? Esto es, pues, un soundbite directamente de Washington, ahí. Esta idea de que los, este, funcionarios federales tienen que pagar sus propios seguros, ¿no? Ese es el modelo gringo de sanidad, ¿no? Tienes que pagar tu propio seguro privado, porque si no, pues, pues, tenés en la calle, compadre, ¿no? Entonces, Estados Unidos está atrás de Claudio X, y, pues, como bien, como buena vocera, ahí está Xochitl Galvez repitiendo punto, tras punto, tras punto, de lo que Washington, este, quiere, ¿no? Pero, hay un punto aquí muy importante, porque el modus operandi de Washington es muy claro. Washington usa a alguien mientras sea útil para Washington, y cuando deje de ser útil, pues, Washington los desecha, ¿no? Desecha a esas personas, ¿no? Como desechó a Noriega, como desechó a cantidad de personas que eran útiles para ellos, y luego, bueno, ya no me sirves, te tiro por el borde, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo, no? Washington va a seguir, ¿no? Apoyando, indirectamente, pues, no tan indirectamente, una candidata que está, se está hundiendo, ¿no? En algún momento van a, como dicen en inglés, they're going to cut their losses, ¿no? Van a, este, cortar sus pérdidas, y es muy probable que, que presionen, este, a Claudio X, el club ahí, de, de cambiar de candidata, ¿no? No es seguro, no es seguro, ¿no? Pero, este, si el hundimiento sigue así, pues, es muy posible, ¿no? Porque como bien dijiste, este, Luis Guillermo, ya tiene dos, ya, este, fuertes acusaciones, contra, eso está bien fundado, ¿no? Incluso Tabe, ¿no? Este, pues, la delegación admite que, pues, esas casas ella no tiene, no cuenta con, pues, el permiso para ocupar este inmueble, y en estos años no lo ha conseguido, ¿no? ¿Por qué la delegación no quiere emitir eso? Porque probablemente hay muchas irregularidades en esta casa, en cuanto a construcción, en cuanto a violación de normas, y pues, este, Tabe no quiere, este, pues, hacerse responsable de, de algo así, ¿no? Entonces, ella está ocupando una casa de manera ilegal, este, que consiguió con un descuentazo de 35%, dicen que metió sus propias empresas ahí como subcontratistas, ¿no? Como ha hecho en otros casos, y luego, cuando se le pregunta al respecto, se enojan, ¿no? Todos los panistas ahí se ponen dignos, ¿no? Porque para ellos la corrupción es el pan, este, ¿no? De cada día, entonces, pues, ellos lo ven como normal, usar el, ampararse con el poder político para hacer jugosos negocios, ¿no? Con sus, este, empresas, para hacer sus casas, con sus familias y con sus familiares, para ellos es normal, si no se transa, no se avanza, ¿no? Entonces, luego, se, se rigen como, este, el partido de la virtud, de los valores, ¿no? El partido de, este, la gente bien, ¿no? La gente, no, no como los nacos, se los puede decir, la gente bien que, que saben de, de, de valores y de, de, este, del buen vivir, del vivir correctamente, no. Es decir, la hipocresía es, 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 es rampante ahí. Entonces, yo creo que ese es un muy buen ejemplo, un muy buen ejemplo de exactamente cómo estaría el gobierno, ¿no? Usando, no va a pasar, ¿no? Pero usar todas las palancas del gobierno federal para, este, beneficiarse a ella, a sus familiares, a su partido, a sus cuates, a, este, a sus amigos, y regresar a lo que era el gobierno federal de antes, que era nada más, este, el botín de unos cuantos, dejando en la miseria a más de la mitad, este, del país, y luego si cuestiones algo, te dicen, pues cállate y recuerda tu lugar, ¿no? Y México ya, ya, no va a regresar a esos días, este, lo es que. En esta, en esta intentona de, de ocultar, Julio, de camuflar, pues la corrupción, ha aparecido también un tinte autoritario, Víctor Romo, el exalcalde en Miguel Hidalgo, ha denunciado aquí en el programa, hace algunos días, pues este intento de Xochitl Galvez de callarlo, y hoy, hoy sale, hoy sale a, a decir abiertamente, el porqué de esta situación, vamos a verlo para, para que nos comente sobre esto. Hola a todas y a todos, soy Víctor Hugo Romo de Vivar, y les tengo un buen chisme, ahí les va, resulta que Xochitl Galvez, se amparó, para que no pueda hablar de ella, ni de sus corruptelas, de todo lo que he dado a conocer, del conflicto de intereses, del tráfico de influencias, de la red de corrupción inmobiliaria, que ella tejió en Miguel Hidalgo, de estos contratos millonarios, de los mil cuatrocientos millones, que al amparo del poder público, obtuvo, ya sea en gobierno, y en desarrollos inmobiliarios, a través de sus empresas. Este amparo, mediante un juez, se está dando por notificado, su servidor, y pues me obligan, a quitar publicaciones, de julio y de agosto, que tienen que ver con ella, que tienen que ver, con este escándalo, de la Casa Roja, de la Casa del Moche, de la Casa de la Corrupción, de sus empresas, de las transacciones, de su familia, del tráfico, del influyentismo, que ha existido, de cómo gobernó, de cómo es su proceder, de cómo fue su estilo, en la Miguel Hidalgo, y todas las corruptelas, que le he descubierto. Y obviamente, como he anunciado, que voy a hacer, un canal, un programa, que le hemos denominado, los expedientes secretos X, cada 15 días, porque tengo bastante información, casi 45 temas, me va a dar, para casi un año, ese programa, pues bueno, ahora se puso muy activa, Xochitl, yo no sé a qué le teme, yo no sé por qué, me quiere callar, yo no sé por qué, me quiere poner un bozal, yo no sé por qué, me quiere cerrar, la boca, este, a qué le teme, la que nada debe, nada teme, pues miren, ahora resultó, que fui notificado, mediante un amparo, por un juez, y pues bueno, voy a cumplir la ley, voy a evitar, tener esas publicaciones, de julio y agosto, las voy a bajar, de todos modos, ya existe, un canal, un espacio, que han creado ahí, vecinas, vecinos, compañeros, que se llama así, lo que Mochitl, no quiere que todo México, se entere, ahí están resguardados, todos mis videos, y publicaciones, entonces, las bajaré, de mis redes, para cumplir, el ordenamiento legal, de julio y agosto, hasta mi audiencia definitiva, porque le tienen miedo, me tienen terror, de todo lo que, estoy dando a conocer, y señalar, estoy desnudando, estoy haciendo, una radiografía, del verdadero rostro, de Mochitl, y bueno, vamos a cumplir con la ley, nos vamos a estar viendo, y pues, ya saben, quien quiera consultar, esos videos, de julio y agosto, apréndanse, lo que Mochitl, no quiere que todo México, se entere, ¿Qué tal, estimado Julio? A ver, un segundito, parece que no te estamos, ayúdanos con tu mute, estimadísimo, ya empezó, ya empezó, Xochitl, silenciarnos, incluso a nosotros, vamos a, a corregir, esta pequeña falla técnica, estamos teniendo, una pequeña falla técnica, estimadísimo Julio, te quiero pedir, un favor, si nos escuchas, que puedas, este, salirte de la conversación, y volver a entrar, parece que tenemos ahí, una, una atrof, un problema con, a ver, Manuel, este, o Kurt, si nos están escuchando, por ahí, está, algo está ocurriendo, parece que, se, se perturbó, la transmisión, tiene que ver, con un asunto técnico, mire, hace, desde hace algunos días, una de las plataformas, con las que trabajamos, ha tenido fallas, y, esto, ha incidido, directamente, ha incidido, directamente, en esta, circunstancia, te vamos a pedir, estimadísimo Julio, que salgas, y vuelvas a entrar, a la conversación, porque, está, bloqueada, tu, tu ventana, este, y ahora mismo, volvemos, este, Manuel Ibarra, pues, nada más para, cerrar este, este momento, escuchábamos, ahora, a, Víctor, Hugo Romo, denunciar, pues, el miedo, de, de, Solchitl Galvez, ya tenemos a Julio, por ahí, a ver Julio, pues, bueno, primero una disculpa, al parecer, ahí hemos tenido, algunas, cuantas fallas, técnicas, al respecto, aquí por el sur, de la ciudad, acaba de quitarse, un aguacero torrencial, y hubo bastante viento, no sé si eso, hay influido, pero bueno, con relación, a lo que acabamos de ver, al video de Víctor Hugo Romo, debemos de saber, que él, pues, también estuvo al frente, de la alcaldía, en Miguel Hidalgo, y bueno, pues, muy probablemente, tuvo acceso, a mucha información, relacionada a Xochitl Galvez, ¿no? Y pues, mira, mucho de lo que está diciendo, pues, efectivamente, más bien debemos de tomar en cuenta, que no son secretos a voces, no son medias mentiras, ni verdades a medias, o sea, es bien sabido, y bien conocido, que Xochitl Galvez, de alguna manera, ha ido haciendo su patrimonio, ha ido escalando, en esta carrera política, a base de lo que viene siendo, el amiguismo, el compadrasgo, y simple y sencillamente, por recomendaciones, pero ya no es una persona, que la hayan metido a la política, por ser una brillante, servidora pública, más que nada, simple, es por el hecho de que, es una mujer, ojo con esto, es ampliamente manipulable, y es una persona, que así como lo estuvo, en otras administraciones, en la Miguel Hidalgo, y en otras áreas de gobierno, por donde pasó, y por donde estuvo, muy probablemente, este tipo de cosas, van a suceder, una y otra, y otra vez, en caso, digo, en el caso, muy remoto, y muy hipotético, de que llegara, la presidencia de la república, yo en lo personal, la he visto, y la he notado, en algunos de, en las imágenes, leyendo un poco, su lenguaje corporal, su lenguaje gestual, y todo, que es una mujer, que prácticamente, no está para servir a la gente, está para complacer, a este trío de rufianes, que tiene alrededor, a Zambrano, a Marco Cortés, y desde luego, de una manera, muy honesta, muy clara, y muy directa, a Lito Moreno, yo me atrevo a decir, que más que ser ahora, la candidata del PAN, o la del PRD, o la de la alianza, es la candidata, de Claudio González X, pero está siendo, muy bien cobijada, por alto, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas, que le están saliendo, y que le están sacando, pues mira, pues ahí estamos viendo, que ella tuvo, toda la facilidad, para hacer, todo, lo que ella quiso, precisamente, para poder crear, y llegar a este nivel, y tener este tipo, de conflictos de intereses, que es así como se le conoce, ¿no? Y el hecho, de que quieran callar, y quieran censurar a Romo, con todo este tipo de cosas, pues es lógico, que Xochitl Galvez, tiene todo lo que viene siendo, un aparato mediático, y también tiene todo el apoyo, de ciertos sectores, de la oligarquía, que se dedica, a impartir la justicia, y aplicar la injusticia, en el pueblo, ¿no? Entonces, pues lo quieren callar, lo quieren censurar, me viene a la mente, algo muy parecido, seguramente a ustedes, les está pasando, lo mismo que sucedió, con Laida Sanzores, cuando Alito Moreno, al principio, cuando salía la serie, del Martes de Jaguar, Alito Moreno, también empezó a meterle, como, como, a quejarse, a denunciarla, a demandarla, le quisieron bajar videos, la quisieron denostar, una y otra vez, y vamos a ser sinceros, vamos a ser claros, ahí sigue, como todos los martes, el Martes de Jaguar, y si Romo va a hacer esto, lo está haciendo, el timing, es correcto, es preciso, porque si sacamos cuentas, pues va a tener, prácticamente, para darle, hasta para llevar, de aquí, hasta prácticamente, cuando estén terminando, las campañas, en caso de que Xochitl, efectivamente, realice, una campaña, ¿no? Ese es mi comentario. Aquí, hay que, hablar que, la oposición, parece tener, cierta, preocupación, o cierto, en el piacismo, Manuel, escuchábamos, veíamos, hace rato, a Alito Moreno, prácticamente, amenazara, a, este, el gobernador, de Nuevo León, a Samuel García, advirtiéndole, que, que no lo van a dejar, separarse de, la gubernatura, si se le ocurre, pues ir a hacer, la candidatura presidencial, por movimiento ciudadano, un, una circunstancia, que parece, pues que parece, interpretarse, como nerviosismo, como coraje, si estuvieran, realmente, en posesión, de una candidatura, ganadora, pues a lo mejor, Alito no estaría, con ese humor, tú que piensas, de esto, si, como, como yo creo, como hemos comentado, aquí en esta mesa, andan muy desesperados, o sea, realmente, si viste el video, si viste el video, querido, de las mentadas, ah, pues si lo tienen, póngalo, si, vamos a recordarla, perfecto, vamos a recordar, a ver si, si podemos recordar, este, las mentadas, que le acaba de echar, que le acaba de echar, este pintoresco personaje, es que, es que además, es muy, es muy sintomático, de lo que está ocurriendo, mi querido Manuel, porque, decía yo, esta, este nivel de, belicosidad, de Alejandro Moreno, de Alito, en contra, de Samuel García, pues cuando, están muy lejos, de la lógica, este, partidista, pues da la, da la impresión, de que está enojado, o de que está nervioso, o de que no las traen todas consigo, y a mí me da, me da curiosidad, saber qué va a pasar, en este sentido, no ha dicho Samuel García, si, sí o no, incluso Dante Delgado, no ha dicho, si, sí o no, y sin embargo, pues todo parece indicar, que eso causa, una gran preocupación, en el movimiento, opositor, en el movimiento, priista, este, no sabemos, no sabemos, si Alejandro Moreno, tenga, conocimiento de algo, que nosotros no, y que eso lo tenga, tan nervioso, o si evidentemente, la candidatura, de Xochitl Galvez, es tan mala, tan, como dicen ustedes, tan, en debacle, que, pues no se ve, vamos a recordar, a Alito Moreno. y bien se ha dicho aquí, cuando alguien tiene poder, un inteligente, se marea, pero un tonto, se vuelve muy penitente, y este de aquí, lo ha demostrado, y por mucho, es una vergüenza, que existan, personajes, como el gobernador, de Nuevo León. Vamos a ver, la segunda parte, que estuvo muy buena. Es una vergüenza, que a su edad, no tenga el carácter, ni los arrestos, para defender la democracia, en este país, y ya le dije a Samuelito, que si le hacen falta, tamaños, para mandar a volar a Moreno, nosotros les prestamos, un poco si quiere, pero hay que estar, del lado de este país, hay que estar, del lado de México. ¿Cómo ves, mi querido Manuel? No, pues Samuelito, se lleva pesado, ¿no? Alito, Alejandro, ese hombre que, sí, bueno, o sea, cuando dicen que, que, hay que tener la cola corta, ¿no? Si haces ese tipo de comentarios, no, es una, es una combinación de todo, o sea, Luis, o sea, está en desgaste, está este escándalo, de la casa de, de este conjunto, de townhouses, de 75 millones de pesos, y, con una casa, que presuntamente, cuesta 15 millones, acaban de salir, unos careos, de Xochitl, con el PRIANRED, Claudio, arriba, más de 60 puntos, con Morena, o unos, un 60% ahí, de las preferencias, más bien, aproximadamente, y, y pues, con los careos MC, y, con, con, con el propio, este, gobernatore, Samuel García, y, con Marcelo, pues, ahí anda disputando en el segundo lugar, ¿no? Al PRIANRED, entonces, pues, imagínate, yo estaba comentando con unos compañeros, un escenario que le llamaba, una elección a tercios de la derecha, con, pues, con lo mal candidata que está resultando, Xochitl, podría ser que, que un escenario donde Samuel, o Ebrard, incluso, se fueran con los votos del centro derecha, con MC, el voto buena ondita, progre, diría el presidente, este, el voto ultra, el voto cristero, con Verástegui, un 10%, y que Xochitl tuviera menos del 10%, ¿no? O sea, imagínate, es que no, no tiene un distintivo la campaña del Xochitl, ¿no? Entonces, yo, si en las encuestas, pues, de, de los, digamos, este, casas que levantan estos estudios de demoscopía, eh, tradicionales, eh, vienen esas cifras, pues, imagínate las internas, ¿no? A lo mejor tiene una información interna, digo, esto ya es especulación nuestra, ¿no? Pero, pues, si ha visto algunos escenarios, seguramente los ha visto Alito, ¿eh? Porque digo, sus escándalos de corrupción, eh, son una cosa, pero pues, de que tiene todavía alguna estructura, alguna información interna, que no les den las cifras, o sea, imagínate un escenario, compañeros, y, y Luis, un escenario donde sean 12, 10 puntos para el PRD, pues, ahí veríamos una pelea intestina por no perder el registro, ¿no? O sea, y el PAN se va a quedar con la mayor parte de eso, tres puntos, o sea, el PAN no es un partido que vaya a compartirle tres puntos al PRD y tres puntos al PRI, ¿no? Entonces, ya están hablando de, de, ya está hablando estas bravatas de Alito, pues, de una desesperación, ¿no? o sea, o sea, realmente una candidata, una candidata que, que tiene una buena chance de ganar, una candidata buena, como, como pretenden hacernos vender estos defensores de oficio de Xochitl, que por cierto, ayer vimos unas escenas lamentables en, en los programas nocturnos de Televisa, donde, o sea, una persona que ni siquiera es ultra, de, de progre, ¿no? El Genaro, este, mencionó el tema de la casa de Xochitl y se le fueron todos encima como jauría, ¿no? Como esas, esos cartones que hacía Hernández en, en las elecciones de 2006 y 2012, ¿no? O sea, se le fueron encima y, y en otra escena que yo lamento mucho porque fue mi compañera en, sin censura hace unos años, este, la señora Dreser se le fue encima a Renata Turret, ¿no? Y su único pecado, pues, es no estar de acuerdo con que Xochitl, ese es la mejor candidata del universo, ¿no? Entonces, ya esa desesperación, esa columna grotesca que vimos de, del güero Castañeda, que no ganó una elección, pobrecito, ¿no? Es como el Cruz Azul de las elecciones, ¿no? Al que él siempre pierde, el güero Castañeda, ahora dice que hay que posicionar a Xochitl y hasta, este, chayotear medios locales, ¿no? O sea, realmente, todos estos factores que estamos viendo, esta desesperación, ya hasta estos exabruptos, malsonantes de personajes de ínfima calidad moral, y política como Alito, pues nos hace ver, nos hace ver a una candidata, que pues nada más no está levantando esas pasiones, que en un universo paralelo, ellos dicen que está levantándoles. Pues ahí están los análisis de ustedes tres, caballeros, llegamos al final de esta conversación, no sin antes pedirles, pues, un último comentario, y por supuesto, que nos compartan sus espacios, Kurt. Pues muchas gracias nuevamente por este, este, el espacio, ¿no? Siempre es un gusto estar, o lunes, o jueves, aquí, Thursday night, ¿no? Este, special, ¿no? Pues me pueden encontrar en Twitter, arroba Kurt Hackbarth, yo escribo, este, para la revista Jacobin, este, pues acerca de la política mexicana, para este, este revista de Estados Unidos, y luego, estos artículos, luego se traducen a Jacobin, América Latina, ¿no? Varios de mis artículos están ahí, también tengo mi columna en sentido común, ¿no? Mensual, y este, justo esta semana, estuve con los moneros, en este Chimucutaé, creo que, pues, fue un episodio muy interesante, hablamos de, pues, justo eso de, este, embestida de los medios anglófonos, contra la 4T, a lo largo de esos cinco años, de medios como New York Times, Washington Post, The Economist, de Gran Bretaña, Financial Times, ¿no? Además, obviamente, de Fox News y todo eso, ¿no? Hicimos un poco un repaso de todo eso, además de hablar de un poco cómo se puede hacer una estrategia de medios, ya hablando de un segundo sexenio, este, para, este, no tener que estar constantemente, ¿no? Este, bajo los embates de, de esta prensa corporativa, ¿no? De crear estructuras que puedan estar siempre contestando. Entonces, ahí, pues, les recomiendo este episodio de Chomuco TV, está ahorita mismo en Canal 11, pueden pasar al Canal 11 terminando esta, esta mesa, o, está, no, no se vayan de sin censura, o, está en YouTube completo, la hora completa, este, Chomuco TV y mi nombre ahí, con todos los consonantes, ahí lo van a encontrar, pero, este, aquí en la siguiente semana, la siguiente mesa. Muchísimas gracias, este, malísimo Kurt, este, váyanse a Canal 11, pero cuando termine sin censura nocturno, este, se puede hacer ese trasvase fácilmente. Mi querido Julio. pues, muchas gracias, muchas gracias a todos, este, desde luego a todo el equipo y a toda la familia sin censura, gracias por la invitación nuevamente, la verdad, pues, este espacio, esta charla, pues, no tiene ningún desperdicio, al contrario, agradezco mucho, y bueno, pues, sigan con el programa, porque todavía faltan más temas, todavía falta un rato, otras mesas, otros invitados, otros temas por delante, y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter, ahora ex, como, arroba, César, guión bajo, bron. Muchísimas gracias, estimadísimo Julio. Manuel, gracias, y gracias a Julio, gracias a Kurt Hackbar, que me gustó eso, ahora vamos a inaugurar la Thursday Night Music Club, aquí en Sin Censura, como aquel disco, aquel legendario y mítico disco de, de Country. No, este, digo, veo con tristeza que, que, que Luis sigue teniendo castigado a la senadora Galvez, ¿no? Ya le sigue diciendo la botarga, ¿no? Entonces, este, no, es que en serio, así rápido, un mini, mini comentario, el máximo activo que tenía Xochitl Galvez era que la mencionaran en la mañanera, y ella mismo metió una, un amparo para que no la mencionaran, y ahí sus puntos estancaron, ¿no? Eso quiere decir que, no saben lo mínimo de comunicación política, ¿no? Ya no llegamos de estrategias a largo plazo, este, entonces, bueno, eh, si, si tratan de, de reprimir o de amordazar al señor Romo, pues lo que va a hacer es que, efecto Streisand, búsquenlo en Wikipedia, efecto Bárbara Streisand, cuando tratas de prohibir algo, es cuando la gente más lo busca en redes y en medios, entonces, este, pues se va a desgastar, va, va, va a ser, van a ser unos diez mesesitos muy largos para la señora Galvez, no, yo siento, y lo comento en otros espacios, siento que no le ha caído el veinte de lo difícil que es enfrentar una maquinaria electoral bien engrasada, con la mayoría del pueblo detrás de ella, entonces, pues a ver, a ver, incluso a ver si llega la candidatura, ¿no? No vaya después a decir, ¿saben qué? Yo tiro la toalla, metan a, no sé, metan a Chucho Zambrano, ya metan a Belanzarán, metan a lo que sea, yo ya no aguanto, yo me bajo. Entonces, bueno, va a estar muy interesante, me pueden seguir en, en Twitter X, en arroba, un barra, pues nuevamente un saludo a los compañeros y a toda la familia de Sin Censura, nos vemos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los tres, Julio, Cart, Manuel, por esta charla sin igual, hasta pronto, y bueno, usted que está siguiéndonos aquí en Sin Censura Televisión, quédese, viene inmediatamente después una conversación con la mesa de investigación de Sin Censura y Contralínea, Contralínea y Sin Censura, hoy vamos a charlar con Sosimo Camacho sobre este cambio de señales, este cambio de dinámica en la lucha antidrogas entre México y Colombia, que hace un frente común, pues para acabar, para enfrentar, para aniquilar la estrategia estadounidense que durante muchos años condenó a nuestros países a hacer los chivos expiatorios de su política contra las drogas, una charla muy interesante, la que sostuvimos con Sosimo Camacho, e inmediatamente después quiero presumirle, quiero antojarle que vaya por un tequilita, que vaya por una copita de mezcal, porque vamos a tener una charla extraordinaria con una artista inigual, Astrid Haddad, la cantante, la cabaretera, la performancera extraordinaria, que viene a contarnos de su nuevo espectáculo, que se va a presentar mañana en el bar, el vicio allá en el sur de la ciudad, el grito, la celebración del grito de independencia con una artista en toda regla, verdaderamente fabuloso, así que quédese, continuamos.